hola amigos de youtube estamos en un vídeo nuevo de Zobaluta aquí lo dice hola te doy la bienvenida a ZO me llamo Sandra y seré tu guía en esta emoción en esta emocionante aventura esperemos eligiendo el bioma que tu ZO de tus animales exclusivos más adelante te estaré como conseguir animales y otros biomas no te preocupes también podrás cambiar tu bioma más adelante bueno aquí nos dice que vamos a elegir bueno yo voy a elegir el oso del polar porque en polar no se sabe y bueno pues termine el de la ballena de la ballena voladora y empecé a ZO Evoluteanos no ZO Evoluteon y amigos que que les gusta vegeta pues en los vídeos de vegeta y willy aquí tenemos esto a mí también me gustan sus vídeos pero no sé si ustedes les guste esta nueva serie y vamos a disfrutar estoy emocionado que sigan participando en mis vídeos no sé si ustedes les va a gustar esta nueva serie y creo que se trabó bueno aquí nos dice acoge y cuida a tu ZO cuanto más animales mejor que te parece si empezamos completa tu primera misión a ver que nos dice aquí oh oh nos dice Sandra que el comienzo de algo grande hola soy Sandra seré tu guía y en el zoo así que te parece si empezamos a acogiendo a un ciervo en en hábitat son adorables coloco un ciervo si son adorables si pero hay veces este juego nomás se trata de animales y cuánto dinero tenemos y bueno ya lo sé ya lo sé y bueno que tenemos que poner el ciervo aquí porque como los ciervos están en peligro de extinción bueno no están en peligro de extinción sino que los siempre los atropellan a los pobres venados así cuidando de ser va a ser ti este tío no lo entiendo quieres tener un cervatillo a sano y bonito alimentarle para que crezca y suba de nivel alimenta cuatro veces al ciervo oh ya oh ya baby oh bueno vamos a empezar pulsa ya lo sé ya lo sé ya lo sé bueno oh bueno ya tenemos a nuestro ciervito bebé que todavía no me dejan Sandra déjame por favor recoge beneficios de los animales son protagonistas de nuestro zoo y los visitantes nos recompensarán con cuidado y sus cuidados protegen unos beneficios que produzca el animal acá en su hábitat recoge moneda de ciervo ah bueno así y ya ahora me puede dejar Sandra o invernadero ya lo sé ya lo sé es que no me deja inaugura el invernadero ya lo sé y bueno creo que vamos a dejar la serie porque bueno mañana no sé ya usamos los stickers más fácil bueno aquí y hermosamente o cuatro tickets más no 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 bueno creo que ya es el vídeo no sé que vamos a hacer aquí recoge cultivos de tomates de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo tengo que hacerlo a todos porque este es su evolución lo hicieron en un juego se mandó solta y con y luego este y bueno creo que vamos a terminar vamos a alimentar el pobre ciervito o si 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 tenemos que de este a poner un águila aquí o qué hermosa águila del invierno o si y bueno yo lo voy a alimentar a nivel 5 bueno y adiós ¡Gracias!